El director de la Junta Distrital Cristo Rey de Guaraguao, Villarriba, Gregorio Paredes, denunció que en el año 2014 su antecedor realizó cheques de cantidades voluminosas a nombre de una empleada y un ingeniero en ese municipio, conocido como Tomás Bautista. Debía estar presente esta jovencita que se llama el Marilyn Roblin, que le hicieron ese cheque por 3 millones de pesos. Pero a esa misma jovencita le hicieron otro cheque por 2 millones 200 mil pesos. Pero a esa jovencita le hicieron otro cheque por 2 millones de pesos. A esa jovencita le hicieron otro cheque por 440 mil pesos. Esa jovencita era empleada de este ayuntamiento, que prohíbe la ley, prohíbe la ley, hacerle un cheque ni de 100 pesos a un empleado. Falta algo más. Estos son unos cheques que hicieron al ingeniero Tomás por la construcción del barrio verde. Yo nunca lo vi en el barrio verde a Tomás. El compromiso que hicimos con el pasado director era de dar los clavos para el barrio verde. Fue así y parte de la comida. Aquí hay empleados que fueron pagos por agricultura, por la gobernación de lo que contradicieron ahí. El presidente del partido provincial se mudó a clavar clavo ahí. ¿Ustedes no lo vió? Entonces, a esos ingenieros le hicieron cheque por 2 millones de pesos. Que no lo valían la casita toda eso. Por 2 millones de pesos. Y ahí está la copia. En cámara, Pedro José Tifa, NTN, Robinson Polanco.